Saúl, ya regresamos con Saúl Arellano. Saúl, ¿me escuchas ahí bien? Te escucho bien, Javier. ¿Tú me oyes? Perfecto, ya todo bien. Estos cacharros que no tienen palabra. ...que el dato a destacar en la encuesta, para el Estado de Guanajuato en particular, y en general, en el país ningún Estado rebasa el 50% de satisfacción de los usuarios de los servicios y los derechohabientes de los servicios. Esto es muy grave. Estamos hablando de que más de la mitad de la ciudadanía, porque además esto es interesante, la encuesta se aplicó solo a mayores de 18 años. Esto quiere decir que es gente que constantemente ya está valorando, utilizando, solicitando los servicios, y nos habla de gobiernos municipales, de un gobierno estatal, también de un gobierno federal, que no está cumpliendo con las expectativas de la ciudadanía, y esto nos lleva a lo que Goldenberg, Mario Luis Fuentes, Rolando Cordero y muchos otros más expertos nos han alertado en términos de que la insatisfacción con la democracia hoy tiene que ver sí con la inseguridad, sí con la impunidad, sí con la corrupción, pero también con la incapacidad del Estado, y por Estado entiendo a todo el entramado institucional, para garantizar los derechos humanos que están considerados y garantizados y reconocidos en la Constitución. Estamos hablando de un déficit de estatalidad, porque el Estado no es capaz de cumplir los mandatos que se ha dado a sí mismo. Cuando uno ve la cantidad de ítems que están considerados en la encuesta y los temas por los cuales pregunta el INEGI, uno se da perfecta cuenta de que son servicios que los municipios tienen la responsabilidad constitucional de cumplir, y que también el Estado y que también la Federación tiene esta responsabilidad constitucional, no se está dando así, yo insistiría, imagínate nada más, 46.5% en el Estado de Guanajuato está satisfecho con los servicios que recibe, 44% en consecuencia no lo está, perdón, 54% no lo está, es una cantidad muy grande de población, estaríamos hablando que en Guanajuato hay más de alrededor de 3 millones de personas mayores de 18 años, pues estaríamos hablando que un millón y medio de esta población no está de acuerdo con cómo se está gobernando y efectivamente estamos hablando de sus familias y las otras personas menores de 18 años que padecen los malos servicios que se reciben. Correcto. Bueno, lo que me decías, lo más interesante de esto es que hay servicios que provee el Estado pero también los municipios y en general los municipios no satisfacen las necesidades y las demandas, vamos, sobre todo tenemos ciudades ya prácticamente con una urbanización importante como es Elaya, Irapuato, el mismo León, Silao que está prácticamente industrializado y en esos aspectos a lo mejor Guanajuato pudiera tener una atracción incluso importante de empresas, un desarrollo económico real, pero si esto no se refleja en servicios para la gente difícilmente ellos van a poder percibir pues las ventajas de atraer inversiones, de tener un desarrollo económico estable. Así es, mira, y de hecho esto que comentas es bien importante, si hay un apartado del gasto público en el cual se han tenido incrementos constantes años con años, año con año, perdón, es precisamente el de los recursos federalizados. Hay que recordar que hoy estamos padeciendo los precios del petróleo pero hasta el 2012 hubo lo que varios economistas llaman la borrachera del petróleo, es decir, precios muy altos cuyos recursos se fueron a lo que se llamaba el fondo de compensación y otros recursos que se canalizaban a los gobiernos estatales de manera directa también para los municipios supuestamente para construir obra pública y esto lleva necesariamente a la idea que ha privado en términos de lo que se llama la urbanización. Sí, se ha dado un proceso muy acelerado de expansión de las ciudades pero con un modelo que es poco sustentable pero además plagado de actos de corrupción y sin una noción del desarrollo urbano clara. Lo que hemos generado son espacios de lo que llama Rolando Cordero un federalismo social salvaje porque cuando vemos el modelo de urbanización que tenemos, pues a lo que nos lleva es precisamente a la debacle en la capacidad de generar servicios públicos. Voy a poner dos ejemplos nada más. En transporte público, que es uno de los temas donde mayor impacto tienen estos procesos en la urbanización, solamente el 33.5% de las personas están satisfechas con el servicio que reciben y estamos hablando de calidad de servicio, de precio, de calidad de las unidades en que se viajan y estamos hablando solamente de 3 de cada 10 personas satisfechas con el servicio que se llega a recibir y esto pues porque se paga servicio de primera clase y bueno, pues el costo digamos que pues nomás faltaba que ya ni así se dieran buenos servicios, ¿no? Pues 7 nada más, 3 de cada 10 están satisfechos. Cuando uno piensa en términos de lo que es el alumbrado público, otro de los servicios, que es responsabilidad compartida relativamente entre los municipios porque es primero, pero también de Comisión Federal de Electricidad, solamente 4 de cada 10 están satisfechos con la calidad del alumbrado público que hay en sus ciudades. Entonces, parques y jardines, otro tema que es de responsabilidad directa de los municipios, 40.9% y uno se pregunta entonces, a ver, todos estos recursos que se destinaron a través de lo que es recuperación de espacios públicos, de lo que son pueblos mágicos, de lo que son el programa 3x1 o 4x1 de migrantes, que todos están dirigidos a la supuesta construcción o mejoramiento de la infraestructura urbana, pues cuando uno ve estos datos dice, pues ese dinero o se está yendo a lugares donde no deberían ser, es decir, el bolsillo de los políticos, o bien se está aplicando de una manera irracional y de mala calidad en términos del gobierno. ¿Por qué? Porque la planeación del desarrollo se está haciendo de una muy mala manera, se están destinando los recursos para construir puentes, para construir enormes vialidades, para construir esto que les llaman allá pomposamente los libramientos, y que los libramientos no sé para qué son, estrictamente para lo que están sirviendo es para una urbanización que es el gran negocio de las constructoras, que es el gran negocio de los que acaparan terreno y luego lo venden para estos procesos, y que es negocio también para ciertos transportistas, que efectivamente cuando la gente se va a vivir muy lejos requieren de la combi, de la micro, de lo que tú quieras, para irse a sus casas y a sus trabajos. Entonces estamos hablando de un modelo que beneficia a muy pocos, que genera un enorme desorden, que genera más contaminación, que genera básicamente altos impactos al medio ambiente y altos impactos a la economía de las personas, porque no solamente lo que gastas en transporte, también lo que se pierde de vista en esos procesos es lo que se llama la economía del cuidado, es decir, cuánto tiempo tiene que disponer la gente para dejar de cuidar a sus seres queridos, hijos, hijas, enfermos, adultos mayores, o lo que tienes que pagar para sustituir el tiempo que tú no estás. Entonces todos los impactos terminan siendo negativos y el gran dato, si hay algún espacio cuestionado por la ciudadanía es el de la policía, solamente 23% de los guanajuatenses consideran que la policía está dando un buen servicio, estamos hablando de policías municipales y estatales, es decir, 23 de cada 100 consideran que el servicio es aceptable, 77 de cada 100 dicen definitivamente el servicio que me da la policía no es el adecuado y el otro dato también relativo a la corrupción, que por más que nos digan que ya está la ley de 3 y todo esto, México tiene excelentes leyes, México tiene excelentes ordenamientos, el problema es la implementación y la voluntad política y administrativa de aplicarla, ¿no? Claro. A un 88% de los guanajuatenses que te dicen que consideran que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus gobiernos locales, es decir, gobiernos municipales o gobiernos estatales, insisto, 88% de los guanajuatenses creemos que las autoridades son o corruptas o muy corruptas, es decir, prácticamente la totalidad de la ciudadanía, ¿no? Cuando tienes una abrumadora mayoría de esta magnitud en una encuesta de este tipo, pues la percepción de un mal gobierno y de corrupción, pues es generalizada, ¿no? Así es, ¿no? De hecho estoy revisando prácticamente, de aquí salen todo un reportaje o varias notas sobre precisamente la percepción que tienen los guanajuatenses en concreto y en general pues prácticamente el país tiene una media de insatisfacción gubernamental que ya es de por sí alarmante, ¿no? Así es, y esto pues a lo que te lleva es a la noción del hartazgo y de la, ¿qué te diré? De estos discursos triunfalistas que vemos tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal. El gobierno federal, ¿qué nos dice? Pues aunque ustedes no lo noten, ahí vamos bien, ¿no? Y lo que tenemos es un mal humor social. Ahora resulta que las ciudadanas y los ciudadanos estamos malhumorados y que la pésima calidad de los servicios que recibimos, la corrupción que estamos percibiendo, la violencia que nos aqueja todos los días, pues eso es nomás un producto ahí casi de imaginación. Vamos mal, pero vamos bien, nos dicen. El gobierno estatal hace lo mismo y los gobiernos municipales, cuando tú entrevistas a los alcaldes, a las alcaldesas, pues te repiten el mismo discurso, pues falta mucho por hacer, pero vamos por la ruta correcta. Debemos reconocer que hay deficiencias, pero tenemos grandes logros. No es cierto, no hay grandes logros. México, Guanajuato, todos sus municipios requieren de grandes hazañas sociales para lograr reconstruir el tejido social. Fíjate nada más qué grave, ¿no? Cuando uno ve el tema del Instituto Mexicano de Seguro Social, en Guanajuato 33.4% de los usuarios del Seguro Social se dicen satisfechos con el servicio, es decir, solamente uno de cada tres. Cuando ves el Seguro Popular, este esquema de protección social en salud, como se le llama, que ha sido anunciado con bombo y platillo y que nos dicen que ya resolvió el problema de la salud, pues no, solamente el 56% de sus usuarios nos dicen que están satisfechos con el servicio que reciben. Dos de cada tres están diciéndonos que sí o apenitas acercándose a dos de cada tres, pero uno de cada tres nos dice que no y estamos hablando de un tema gravísimo, es la salud de las y los mexicanos. Estamos hablando de que una buena o una mala atención te puede generar una discapacidad o incluso la muerte o gastos catastróficos en salud y que no estamos hablando de canicas, ¿no? Entonces cuando habla uno de la salud de las personas, estamos hablando de uno de los bienes sociales más preciados y que desde luego de esto depende el derecho a la vida, ¿no? Entonces sí tenemos que poner en una balanza qué están haciendo los gobernantes y cuáles son los mecanismos de los que dispone la ciudadanía para reclamarles efectivamente qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Lamentablemente no se ha querido dar el paso en nuestro país, más allá de esta ley de 3 de 3 que tiene pues muchos asegúnes y que tiene, hay que ver cómo lo van a instrumentar y cómo de adeberas la letra chiquita va a operar en contra de la ciudadanía, pero también tenemos cuestiones que no se han querido avanzar, por ejemplo la revocación de mandato, es una de las exigencias ciudadanas y democráticas más elevadas que nos dé la posibilidad a la ciudadanía de que cuando una presidenta, un presidente municipal, un gobernador o el propio presidente de la república o cualquiera de los legisladores en el nivel que sea, diputados locales, federales, senadores, no están haciendo bien su trabajo, los podamos llamar a cuentas y si lo están haciendo mal revocarles el mandato que le hicimos porque nos sale mucho más caro tener a gobernantes, digamos corruptos, pero igual de caro y costoso resulta para la ciudadanía tener gobernantes incompetentes, es decir, el ministro José Ramón Cosío en alguno de sus textos que publica en el Universal sostenía que también la incapacidad para gobernar bien, la incapacidad para diseñar buenas políticas públicas, la incapacidad para diseñar buenos programas públicos, pues también es una forma de corrupción porque le estamos pagando a una rufla de funcionarios que se llenan los bolsillos pero que no están haciendo aquello para lo cual se les contrata, es el ejemplo clásico, si tú eres un directivo de una empresa y la empresa tiene 50% de satisfacción de sus clientes, pues yo te aseguro que te corren, imagínate tú cualquiera de las empresas que venden cosméticos, que venden productos del que quieras, oye con estos niveles de satisfacción te puedo asegurar que toda la plantilla directiva se iría a la calle de inmediato, el problema que tenemos los ciudadanos es que con estos resultados pues no podemos poner más que cara de impavidez y de enojo porque pues no tenemos la manera de echar la calle a los gobernantes. Correcto, mira con esa reflexión me quedo Saúl, te agradezco muchísimo tu participación, sé que tienes múltiples actividades de alta importancia y pues yo creo que mucho que reflexionar con este estudio, bastante que analizar y bastante que comparar, sin duda alguna diferentes cifras que van decayendo a medida que pasa el tiempo. Así es que a ver, pues yo como siempre te agradezco el espacio y es un gusto siempre estar en Zona Franca. Perfecto Saúl, buena tarde, gracias. Un abrazo a todos, gracias. Vamos un mensaje y regresamos.